En esta presentación echaremos un vistazo a algunas de las diferencias dentro del balance general de un fabricante, una empresa que produce inventario, en comparación con una empresa que solo compra y vende inventario, o una empresa de servicios. Y claramente la diferencia va a estar relacionada con el inventario. Entonces, la principal diferencia entre el balance de un fabricante y el de una empresa de servicios, por ejemplo, sería que vamos a tener inventario en el balance. Ese inventario se reportará como un activo en el balance general, generalmente un activo corriente. Ahora, cuando pasamos de una empresa que solo compra y vende inventario a una empresa que realmente fabrica, produce, fabrica el inventario, entonces el inventario podría dividirse en componentes. Vamos a tener inventario de materias primas. Vamos a tener un inventario de trabajo en proceso. Vamos a tener un inventario de productos terminados. Ahora bien, estos pueden agruparse en el balance general de diferentes maneras dentro del inventario, dividirse en subcategorías de materias primas, trabajo en proceso o productos terminados, o consolidarse de alguna manera, pero vamos a tener que lidiar con estos componentes del inventario, a medida que avanzamos en el proceso de producción. Estas van a ser cuentas de balance general que vamos a tener que rastrear, y trabajar a medida que rastreamos el inventario. Puede imaginar el flujo físico del inventario pasando por estos ciclos de inventario. Entonces, si hacemos inventario, por ejemplo, vamos a tener materias primas. Si fabricamos guitarras, esas materias primas serían cosas como la madera para la guitarra, la madera se transferiría a trabajo en proceso. El trabajo en proceso sigue siendo inventario, pero aún no podemos venderlo porque está en proceso. Así que este es el inventario que estamos haciendo. La madera ha comenzado a convertirse en una guitarra, pero aún no está allí. Todavía tiene valor. Sigue siendo inventario. Pero, por supuesto, estos dos componentes del inventario son cosas que aún no podemos vender dentro del trabajo en proceso. También se pueden imaginar, no solo las materias primas, como vemos aquí, sino que vamos a incluir otras cosas en ese trabajo en proceso, que va a incluir la mano de obra directa y los gastos generales. Entonces, cuando piensas en estos tres componentes del inventario, a menudo es fácil comenzar a pensar, bueno, la materia prima fue aquí, y luego cambió a trabajo en proceso, y luego la terminamos, y pasó a los productos terminados. A medida que avanzamos en ese proceso, vamos a enfatizar el hecho de que no son solo las materias primas, las que están aquí y trabajan en proceso. Va a incluir la mano de obra directa, y los gastos generales dentro de ese proceso, y luego eso se va a convertir en los productos terminados. Así que una vez que hayamos terminado, podemos vender la guitarra. Está listo para ser vendido. Podemos ponerlo en el mercado aquí, estará dentro de los productos terminados que luego podremos vender después de que se venda. Luego, por supuesto, puede pasar al costo de los bienes vendidos en el estado de resultados, como lo haríamos para un tipo normal de empresa que una empresa de comercialización que solo compraría y vendería productos. Entonces, una vez que está en el estado de productos terminados, entonces estamos en un estado similar al que estaríamos para un comerciante listo para vender, que el siguiente paso, por supuesto, sería esa venta. El siguiente paso sería registrar el gasto en forma de costo de los bienes vendidos. Así que.